Caminando por las calles de la desesperación Busco ayuda en este mundo y no encuentro solución En medio de la adversidad no encontraba paz No había luz en mi camino, todo era oscuridad Soledad, culpa y rechazo me quisieron señalar Con un corazón herido no quería seguir más Hasta que tu amor llegó y todo cambió Me limpiaste con tu sangre, obtuve la salvación Jesús es mi vida, ahora vivo para ti Vida, su amor me transformó Vida, solo quiero estar así Siendo un hombre nuevo Cámbiame, transformame, dame un nuevo corazón Guíame por tus caminos, en ti libre vivo Lo que más deseo es tu presencia, oh Dios Por siempre te seguiré, tuyo es mi corazón Jesús es mi vida, ahora vivo para ti Vida, su amor me transformó Vida, solo quiero estar así Siendo un hombre nuevo En ti yo encuentro, la paz que nadie puede entender He decidido adorarte, por siempre y siempre Te seguiré, te seguiré Jesús es mi vida, ahora vivo para ti Vida, su amor me transformó Vida, solo quiero estar así Siendo un hombre nuevo Siendo un hombre nuevo Siendo un hombre nuevo Siendo un hombre nuevo